...chaparrones, ahora está saliendo tímidamente el sol. Hay un frescor, digamos, que no hace tanto calor, pero estamos pasando un día espectacular y tengo que presentarla a ella. Ella es Silvia Ruiz, Mami Hockey de... Guadalupe Junior. Guadalupe Junior. Y es la que me va a acompañar en esta mañana a contar cómo están los equipos, Silvia. Bueno, por ahora va ganando el equipo de Solidario. Uno a cero a Gimnasia de Grima de Ciudadela. Perfecto. Esto es sub-14 lo que estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Y cómo ves más sólido el equipo? El equipo Solidario. El hockey Solidario. El hockey Solidario está atacando en estos momentos de vuelta. Ajá. Y tienen muy buenas chicas. Un equipazo, ¿no? Un equipazo. Un equipazo. Está muy bien. Muy inventado. Exacto. Este equipo es el que practica ahí en el playón de Gorriti y Blasparera, Silvia. Es decir que realmente en muy poco tiempo han... Han superado un montón las chicas. El señor que trabaja en el grupo Solidario, que lo conozco también, nosotros la Mami hemos colaborado con él. Para las chicas, palo, ropa, canillera. En el equipo del stand en el que yo pertenezco, hemos colaborado siempre con el muchacho que trabaja en el club Solidario. En el club de hockey Solidario. Porque te cuento, gente linda que estás ahí viendo, esto es hockey social. Entonces, ¿qué hacen todas las mamis de Santa Fe? Las mamis hockeys de Santa Fe juntan tobilleras, palos, bochas, calzas, musculosas, todo para brindarle a estas chicas... Que recién comienzan. Que recién comienzan. Exactamente. Y nosotros, de alguna forma, queremos homenajear a todas las mamis hockeys de Santa Fe. Por eso, en cada partido y en cada transmisión, estamos brindando esta información. ¿Quién más que ellas es lo que saben, no? Sí. Ahora hay un corto para el equipo de hockey Solidario. Ajá. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que estamos viendo en este momento. Un corto. Bárbaro. Ajá. Ahí es un... Ahí está. Se fue afuera a la bocha. Se fue afuera. Bueno, contame, Silvia, ¿cómo fueron tus comienzos en el hockey? Bueno, yo hace 15 años que juego. Mira vos. 15 años y empecé jugando en el club Las Flores 2. Ajá. Con un grupo de chicas que también recién comenzaban. Este... Yo tenía los míos jugando al fútbol y, bueno, estaban las mamis practicando y ahí empecé yo. Jugué dos años con esa chica y me fui cinco años en unión. Jugué cinco años en unión. Ajá. Y volví con mi equipo. Ajá. Me trañaba mi equipo, mis compañeras. Ajá. Y ahora hace ocho años que volví con mi grupo que fuimos pasando, antes éramos FOESI, ahora somos Guadalupe Junior porque siempre necesitamos alguien que nos dé este... ¿Un entrenador? No, no, no. Un entrenador no, que nos dé... ¿Reparador físico? Sí. Entonces, ahora estamos en Guadalupe Junior hace ocho años con mi compañera. Ajá. ¿Y cómo es el tema? ¿Juegan así semanalmente? Sí. Acá en Santa Fe hay un equipo de 24... Somos 24 equipos que pertenecemos al ISAM. Después hay otro equipo que pertenece a la Asociación Santa Festina de Jockey. Nosotros pertenecemos al ISAM. Son 21 equipos. Y bueno, nosotros ya empezamos hace dos sábados. El primer partido le ganamos a Colón. Dos a cero. Ajá. Y el primer gol lo metí yo. Pero qué bien, tenemos una goleadora de relatora. Entonces, hasta ahora muy lindas competencias. Ahora las delegadas nacionales de acá de Santa Fe viajaron a San Juan para ver dónde se juegan los nacionales porque nosotros todos los años participamos de los nacionales. Ajá. Nos vamos a San Juan, a Mendoza, a Neuquén. Así que las chicas de ahora en representación de nosotras, las delegadas nacionales, viajaron. Están en San Juan ahora. Justamente ayer se decidió, todavía no sabemos dónde se van a jugar los nacionales este año que participamos en octubre y noviembre. Son tres categorías, menores, intermedias y mayores. Buenísimo. Todos los años. Todos los años. Estamos esperando que vuelvan las chicas para ver qué provincia nos toca. Perfecto. ¿Y si alguien se quiere sumar a Mami Hockey? Y mirá, las Mami Hockey empiezan a partir de los 30 años. Ajá. Si tenés 30 años, podés participar en las Mami Hockey. Ajá. 30 años cumplidos. 30 años para arriba. Para arriba. Hasta que hay jugadoras que tienen 70, 75. 80. Exacto. No llegan hasta 80, pero 75 años tenemos una arquera que es del equipo de Nacional, que era Nacional antes y ahora es Sargento Cabral, que tiene 75 años. Qué bárbaro, qué orgullo. Sí, no sé. Qué admiración. Sí, y nosotras que, bueno, por eso yo digo... Que no llegamos a eso, estamos peor que vos. Sí, no, 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 sí. Y bueno, yo tengo a mi nena que juega acá en Querandí. ¿En Querandí juega tu nena? De los 8 años, ahora tiene 19, ya es mamá, y bueno, hace 2 años que no jugaba y este año volvió a jugar. Perfecto. Bueno, Silvia, están en un... Ya terminó el partido, me parece. Ya terminó el partido, 1 a 0. Ganó Hockey Solidario. Hockey Solidario 1 a 0 y ahora nos estamos preparando para el próximo, digamos, partido que va a ser. Así que vamos a un pequeño corte, Seba, puede ser, y volvemos.